Para aquellos que no me conocen, soy originario de acá y pues vamos a estar haciendo unas canciones que les llamo canciones de mi ocurrencia Pues para esto voy a invitar a mis amigos, a Tony y a Uriel que les quiero, bueno, un aplauso para ellos, ¿no? Por favor Esta canción está hecha bajo un dicho Me dicen que si tienes una paloma, déjala ir y si regresa, pues es que es tuya Si no regresa, pues nunca lo fue Yo tuve una novia, entonces ella se fue y yo no entendía por qué se había ido Pero el tiempo fue quien me otorgó esa respuesta y ella simplemente no era para mí Esta canción se llama Ahora Entiendo Y pues a ver si les gusta ¡Sí! 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 Por error, algo me remonta a tu nombre No sé tanto y no hace mucho que lo he tenido aquí Y así pasa todo como debe de pasar Con tantas dichas y derrotas Con alguien para amar Y a veces suelo preguntarme ¿Por qué te fuiste así? En tiempos en que yo no entiendo De que no eras para mí De que mucho quiera y quieras No podemos olvidar Esas tardes indelebles En que yo era todo Tú eras casi todo para mí Y se acaba el amor Y se acaban esas charlas Y esas noches en que solo pienso en ti Ahora entiendo que lo nuestro nunca pudo ser Todo lo encerraba en un tal vez Por aquella embarco Pasé a otra dirección Y sigo navegando Y vuelvo a navegar Y te miro tan ausente Donde posas para el sol Y con estas ganas que tenía De ti, mujer ¿Qué momentos tan felices? Ya no quiero recordar Que de tanto ya pensar Me atormentan y me aquelan Y los guardo aquí en mi pecho Y los elevo hasta mi voz Solo déjame saber Que aún existo para ti Y así llevar tu recuerdo A donde voy Y así llevar tu recuerdo Y así llevar tu recuerdo Telefone Telefone Entonces esas cosas pasan en la vida Lo que uno no quiera Este